¡Ah! Te amo, te abrazo y leo contigo. El autor es Frank Endersby. ¡Oh! ¡Qué interesante el libro! Comencemos con la lectura. Te abrazaré y compartiremos un libro y lo leeremos juntos. ¡Oh! Está junto con su niño y va a leer el libro. ¡Ay! ¿Dónde está sentado el osito polar? ¿Dónde está? ¿Qué es de color púrpura? ¿Sí ven? ¿De qué se trata el libro? ¿Qué opinan? ¡Miren! ¡El oso polar está sentado en la nieve! ¡Ok! Te leeré todos los días. Vamos a compartir la lectura. ¿Dónde están las dos mariposas azules? ¿Dónde están las mariposas azules? Están volando en el cielo. ¿Ok?